Quiero partir por tu inicio en televisión. Tú llegaste a Venga Conmigo en la Generación 2000. ¡Oy, sí! ¿Cómo llegaste? Hay pocas personas que se acuerdan de eso. Creo que nunca me lo preguntan. No, nunca. Por eso prefiero preguntar, porque la gente lo desconoce en su mayoría. Sí, pues yo partí en el Venga Conmigo, audicioné, eran casting en vivo para la Generación 2000. Claro. Y yo gané todas las competencias y me quedé como parte de la Generación 2000, aunque me duró poco, sí. ¿Cuánto? Duró poquito. Yo creo que habré durado un par de meses nomás. Ah, ya. Sí, porque al principio no me supe adaptar como al ritmo de la tele o lo que era trabajar en la televisión. Yo venía de una escuela así súper drástica en cuanto a disciplina y ahí como que era todo mucho más light. Yo era súper tímida también, me daba vergüenza. Como que me siento, abrir la boca si puedo decir algo me daba vergüenza. Entonces, como que no fue un buen paso para mí en cuanto a esa experiencia. No lo pasé muy bien, digamos, por ese lado. Pero sí el hecho de estar ahí en la televisión y vivir esa... Yo quería estar ahí, yo quería bailar ahí. Eso fue súper bonito. Y también conocer y los compañeros. Por ese lado fue súper linda experiencia. Por el otro, no la pasé muy bien en primera instancia, sí. ¿Por qué? Por estos temas de la disciplina de la ANSA. Yo no tenía... A mí me faltaba personalidad como para trabajar en la televisión. Entonces, de repente me pasaban cosas que yo... Como que me pasaban a llevar porque yo no era capaz así como de decir algo. No estoy aquí, entonces llegaba a mi casa triste y me llamaba a preguntar. Me decían, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó ahora? Ay, es que mami, no sé, no me gustó. Eran cosas súper del trabajo. Por ejemplo, había que elegir ropa y a mí siempre me dejaban la ropa más fea. Y que no me gustaba. No sé, por el maquillaje. Y yo no sabía decir cómo me maquillaran y no me gustaba. Entonces, cosas así que me pasaron. Y me acuerdo una vez que yo tenía el pelo largo, así como ahora. Y me hicieron rulos. Yo quería hacerme rulitos. Pero me hicieron rulos con una tenaza que era súper finita. Y me dejaron unos chochos que parecían como la pequeña lulúa, así la besita de oro. Y yo me fui a ver al baño y me puse a llorar. Y me puse a llorar porque tenía medio pelo. No sabía cómo decir que me arreglaba el pelo. Cosas así. ¿Qué edad tenías cuando llegaste ahí? 17. Ah, era pequeña. Era un pollo, sí, era súper pollito. ¿Pero te sirvió como experiencia para la televisión? Me sirvió, me sirvió mucho. Aprendía a que tenía que desarrollar mi personalidad. Que tenía que alzar la voz en términos de como imponerme así. Esto me gusta, esto no, cosas así. Pero eso es parte de la experiencia de los gajes del oficio nomás. ¡Gracias!